Yo siento por la luz un amor de salvaje Cada pequeña llama me encanta y sobrecoge ¿No será cada lumbre un cáliz que recoge el calor de las almas que pasan en su viaje? Hay unas pequeñitas, azules, temblorosas, lo mismo que las almas taciturnas y buenas Hay otras casi blancas, fulgores de azucenas Hay otras casi rojas, espíritus de rosas Yo respeto y adoro la luz como si fuera una cosa que vive Que siente, que medita Un ser que nos contempla transformado en hoguera Así, cuando yo muera He de ser a tu lado Una pequeña llama de dulzura infinita Para tus largas noches de amante desolado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!